La agencia tributaria ha interceptado a unas 90 millas al sur de Cartagena un mercante con bandera de Sierra Leona, en cuyo interior fueron encontrados 1.800 kilos de resina de hachís. En estas imágenes vemos la interceptación del metodo. Su diseño para navegar por canales de Holanda activó el seguimiento de la aduana francesa, quien avisó a la vigilancia española. En una ruta poco habitual, por el tipo de marcación de que se trata, y dos patrulleros de vigilancia de Nera, el patrullero Alca de la base de Almería y el Abanto de la base de Cartagena, se aproximan y abordan el mercante de 55 metros de Lora y se aprecia la existencia de unos 60 fardos de resina de hachís aproximadamente. Los detenidos son 6 georgianos, uno turco y otro sirio. Los fardos de hachís iban en la cubierta. Tras heladados hasta el mercante, desde una neumática que partía de la costa de Marruecos, fue abordado tras pedir permiso a Sierra Leona, de donde tenía bandera y podría ser barcón odriza para desembarcarla por el mismo procedimiento en costas del Mediterráneo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.